hola buenas tardes cómo están miren aquí dejándome ver apenas dejándome ver miren vean me pues esté aquí bienvenidos a mi canal miren otra vez dando la cara pues como ustedes saben he tenido muchos problemas este este 2020 2020 nos ha traído de todo y no se puede acabar esta racha ahorita pues aquí me quise dar un tiempo para ponerme en frente del teléfono porque han dado bien ocupada este ha cambiado mucho mi situación nomás les hago este vídeo para hacerles saber que pues pues no estoy ahorita muy activa en el youtube porque este pues mi patrona se me enfermó y este pues requiere de más más cuidado este necesitar con ella pegada pegada pegadita 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 sin dejarla y este pues ya no ya no puedo estar tanto en el no puedo estar grabando ahorita rápido lo hice aquí mientras ella está descansando este pues si se puso malita este no sé si la vayan a llevar a un lugar verdad este porque ya está un poquito más delicada la situación más difícil pero pues esperemos en dios que todo se pueda arreglar pero tal vez este si es un cambio pues tal vez sea bueno para ella y para nosotros también no más que este esto es lo que ha estado que ha pasado que que no voy a visitar a nadie no estoy al corriente el ratito me conecto así rápido voy subo visito unos vídeos y ya pero ella está muy activa no más está para allá para acá yo tengo que andar como chicle para allá para acá con ella y pues esta situación se está haciendo más difícil para mí y ya esté pues ya éste tomé una decisión y también es que esperemos que sea para bien verdad para todos porque pues yo también ya ya ustedes saben ya no estoy en edad verdad estaría cuidando y con mi hija enferma también pues necesita más tiempo y pues yo también necesito tiempo y pues que sea lo que dios quiera verdad pero nomás les quise hacer este videito rápido 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 para que vean por qué no estoy al corriente por qué no me dejo ver que no voy a los directos este pues pasó esto y eso me detuvo y este pero ya en especial esperemos en dios que se arregle esta situación y en cuanto yo pueda hacer vídeos les voy a poner pero por lo pronto ahorita voy de vez en cuando con quien puedo y ni modo pues ya sé que que por eso no tengo vistas porque no visito pero por lo pronto que le vamos a hacer si no me quieren visitar pues es lógico yo no puedo visitar los horitas o no no importa no importa se los agradezco de todo a todos de todos modos de todo corazón verdad este me quedé aturada un poco pero ya ya atraerá diosito cosas mejores ok les doy las gracias a todos y les deseo que pasen un feliz día y también este les deseo que que se cuida que les vaya bien en esta situación que está tan difícil ya que se termine esto nos ha traído tantas cosas verdad y este les deseo lo mejor cuídense quédense en casita y regresamos pronto esperemos en dios que regresemos para mejor verdad va a haber cambios pero van a ser cambios buenos no no hay que no no hay que decir que son cambios malos dios nos prepara el camino y nosotros tenemos que ir avanzando a poco a poco ok cuídense y ya saben como siempre deseándoles buenos días buenas tardes buenas noches regresamos pronto pronto